Te pregunto, ¿tú amas a Jesús? ¿De verdad lo amas? ¿Tú lo amas? ¿Lo amas? ¿Sí? Jesús dijo, el que dijo que me ama El que dice que me ama mi palabra Guardará Mi Padre le amará Si tú dices que amas al Señor Y le fallaste como le falló Pedro Sin embargo, Él no te desecha Él te dice, ¿sabes qué? Levántate Pastorea mis ovejas Dios le dio Un trabajo Jesús lo llamó Y lo puso por cabeza, hermano Porque Pedro fue El que comandó todo Fue el primer predicador Y la primera campaña Y Dios lo usó con señales Con prodigios Con milagros ¡Qué bendición! Escuchar que Dios te diga Te levanto Hay algunos que han caído En la droga Han caído en borrachera Han caído en cuantas cosas Y dice, yo ya no tengo perdón Hay uno que todos los días Me llaman Diferentes personas He blasfemado Contra el Espíritu Santo Porque he pensado mal Eso no es la blasfemia Al Espíritu Santo Pero ya no pueden dormir Porque piensan que no tienen perdón Mentira de Satanás Si tienes perdón Si hay un trabajo para ti Si hay algo que puedes hacer Si el Señor te llama El Señor te necesita Te necesita en la obra Te necesita Hay un trabajo para ti Te necesita El Señor te ha venido preparando Te ha venido preparando Te ha venido Hermano Pasando por un crisol de fuego Has llorado Mírate atrás Mira todo lo que has llorado Mira todo lo que has sufrido Mira también cuando fallaste Y cuando te sentiste desechado Te sentiste desechado Y dijiste, yo ya no puedo para nada El diablo acusándote Y diciéndote Ya no sirve para nada ¿Quién sabe si alguien Si Pedro le contó a alguien Y ese le dijo Ya, tú estás de más varón Ándate a tu casa Anda, ponte a trabajar en otra cosa Pero el Señor le dijo Díganle a Pedro que vaya Aleluya Aleluya Si hay oportunidad No importa Si tu pecado fuera en rojo Como el carmesí Lo volverá blanco Como la blanca lana Déjame orar por ti Esta noche yo quiero orar Por aquel que sentí un peso de culpa Aquel que decía Yo no tengo perdón Aquel que decía Le hice una promesa a Dios Y le fallé Por ti quiero orar ahora